Un cumplimiento claro de lo que dicen las actas paritarias en términos salarial, laboral, infraestructura, obra social, transporte escolar. Hay cuestiones que se han respondido y hay un montón de otras cuestiones que están quedando pendientes. Pero esperemos que en el día de hoy se pueda avanzar, aunque sea en aquellas cosas que se planteaban para la reunión del 31 de octubre y que puedan tener por parte del gobierno una respuesta clara y concisa. El gobierno dice que recién el 31 tendrá un programa de pagos, presumiblemente. Bueno, eso es un problema. Y si ya lo sale a decir a los medios, no sé para qué cuernos venimos a una reunión. Gracias. Santiago, la última justicia, su paparruchada, ahora ha armado una nueva paparruchada más. Hace un año aproximadamente, un grupo de compañeros de diferentes sindicatos y quien te habla, fuimos denunciados por ser responsables de la muerte de un policía en la puerta de casa del gobierno. Eso cayó en saco roto porque era una estupidez total la denuncia que había hecho el ministro Mazzoni. Ahora, esta otra denuncia, veremos qué es lo que tiene, porque yo ya estoy un poquito harto de sus mentiras, sus falacias, y de que gratuitamente, frente a la sociedad, se encargue de poner nombres de trabajadores y de trabajadoras de la educación, algunos de ellos dirigentes sindicales, otros compañeros y compañeras de la escuela, y él gratuitamente mansilla el honor de cada uno. Y, en todo caso, una vez que tengamos la denuncia que aparentemente fue presentada en el día de hoy, veremos qué es lo que sucede con la fiscalía, si la toma o no la toma, y cuál es la suerte de la misma. Primero, nosotros vamos a hacer la denuncia por calumnia sin juria del señor Mazzoni, porque ya está muerto. Todo tiene un límite. ¿Quién que mueve entonces a la legislatura porque se observaron los daños? Y buscá los videos y lo vas a saber. Te lo tengo que decir yo, porque yo no soy de nadie. En todo caso, si ellos tienen los videos que tanto dicen que tienen, sabrán quiénes son. Y recuérdate una cosa, el propio gobernador, un tal Mariano Arcioni, dijo de cara a la sociedad que no había sido ningún docente, pero resulta que ahora denuncia a cuatro docentes.